Un levar en Jalpón, vacío realmente, realmente ha hecho mucho daño el derrame de petróleo. Este hermoso balneario estaba lleno en verano. La playa mansita es, pero nadie se atreve a entrar. Está contaminada, qué terrible daño. Hermoso el sitio. La playa mansita es, pero nadie se atreve a entrar. La playa mansita es, pero nadie se atreve a entrar.